Bueno Facundo, contame un poco cómo es esta categoría M19 de cara a este sudamericano que ya se viene. No, la verdad que muy bien, estamos un grupo bastante muy unido, por suerte, con muchas ganas de jugarlo, mucha ansiedad, y yo creo que van a salir bien los movimientos, me tengo que dar la fe. A ver, muchos dicen que esta selección nuclea lo que no muchas selecciones de Uruguay vienen nucleando, por ejemplo, el tamaño, la estatura de los jugadores y también por supuesto de buen juego. Sí, la verdad que hay muchos jugadores muy grandes y que desde acá en el centro estuvimos trabajando sobre todo la técnica y eso de nuclear la técnica con el tamaño, la verdad que creo que está saliendo muy bien, sobre todo el juego de offload, todas esas cosas que nos están tratando de meter, que se ve hoy en día en el radio internacional, y la verdad que creo que está saliendo todo muy bien. ¿Qué podemos decir de los equipos a los cuales van a enfrentar Uruguay, de Paraguay, de Chile y de Brasil? Sí, obviamente para nosotros son todos una final, tenemos tres finales acá para el Mundial y todos importantes. Para nosotros no hay un equipo menos importante que todos. A ver, su objetivo dentro de este sudamericano, obviamente todos piensan de que puede llegar a ser la Copa, ¿no? ¿Van por eso? Sí, obvio, ni que hablar, más estando el privilegio de tener el charrúa, todo esto, y que sea acá el sudamericano, nuestro objetivo es ganar los tres partidos, clasificada en el Mundial y si podemos obviamente salir campeones en esa final tan esperada con Argentina, ¿no? Bueno, muchas gracias, que sea lo mejor. Dale, muchísimas gracias.